de la ciudad de Mérida. Tomamos el caso de la señora Betty Plater, que nos escribe desde la ciudad de Mérida, justamente de donde estamos nosotros transmitiendo en la mañana de hoy. Y Betty nos trae una, justamente nos trae una inquietud, ella nos dice que en su edificio no hay junta de condominio registrada, y que la que se conformó hace años, me encantaría ver cómo es esto, es una compañía anónima, y que en este momento no existe ni la compañía anónima ni tienen junta. Están sin figura legal y necesitan una junta para qué es lo que debe hacer. Bueno, Betty, esto es una oportunidad estupenda para dar una clase o para compartir información de qué debe hacerse para constituir una junta de condominio. Primero, la comunidad de copropietarios es quien constituye la junta de condominio. Si usted no tiene administrador, si tiene un administrador, es el administrador el que debe convocar a una asamblea de copropietarios con el propósito de elegir junta de condominio. Ustedes no tienen administrador y solamente existe la comunidad de copropietarios, el primer paso que hay que dar, Betty, es hacer una reunión prevenida. Una reunión explicándole a los vecinos la situación que existe, que no funciona junta de condominio, no sé de qué manera se estarán administrando los bienes comunes, como estarán haciendo para el pago de los servicios públicos, pero hay que sensibilizar a la comunidad. Primero, de la obligatoriedad que existe en la ley, de que en toda comunidad existe una junta de condominio. Y en segundo lugar, de las funciones de una junta de condominio. Una junta de condominio, en primer lugar, es el órgano que supervisa las actividades que realiza el trabajador de residencia, perdón, el administrador. Segundo, es el encargado, o es el órgano encargado de velar por el contrato de trabajo del trabajador residencial, que existe trabajo residencial. Si no existe, saber quién es la persona que supervisa las tareas de la empresa que hace el mantenimiento. Y en tercer lugar, la junta de condominio es la encargada de promover y fomentar la vida en comunidad. Hacer que las normas de convivencia se cumplan, de informar a la comunidad cuando hay agua, cuando hay luz, hay problemas con los servicios públicos, que existen problemas relacionados con el gobierno municipal, como por ejemplo la necesidad de tener iluminación, de tener bacheo en las calles, en las aceras, restauración de los árboles. Hay una cantidad de funciones que deben cumplir una junta de condominio, y si ustedes no la tienen, existe la necesidad de crearla, porque es la mejor vía de evitar las ruinas funcionales en nuestro condominio. Entonces estamos en la circunstancia de que no tenemos administrador. ¿Quién puede convocar? Entonces, hay una disposición legal que dice que cuando el administrador no quiere, se niega a convocar, o por cualquier otra circunstancia, no puede o no se puede convocar junta de condominio, cualquier interesado puede ir al tribunal de municipios, en este caso en el estado de Mérida, alguno de los tribunales de municipio, el tribunal distribuidor, para solicitar la convocatoria de una asamblea de copropietarios con los puntos que ustedes adienten que han informado. Pueden unirse dos o más personas, o una sola persona interesada, y pedir al tribunal que convoque a asamblea para nombrar una junta de conducta. El tribunal, en un procedimiento muy breve, genera una suerte de cartel, admite esa solicitud, genera un cartel, y ese cartel es el que se va a publicar en la prensa. Para la fecha y el día que indiquen el cartel, es muy importante saber hacer esa convocatoria, debe primero identificarse el nombre del condominio, el RIF y la dirección en la parte superior. Posteriormente, invitar a la comunidad de copropietarios indicando la fecha, el lugar, la hora, los puntos a tratar, eso es lo que va a contener este cartel, y también indicar que en caso que no se llegue a cumplir el foro suficiente, pues entonces se procederá a realizar la consulta por escrito. Pero entonces, quien haga la solicitud para que sea convocada una asamblea por un tribunal, autorice, lo autorice a hacer este procedimiento, porque no va a haber junta de condominio y no va a haber administrador, entonces ese procedimiento de consulta tiene que ser liderado por alguna persona. Pueden solicitarle al tribunal que le autorice para hacer el procedimiento de consulta y además de asentar los resultados de esa consulta en el libro. Ese es el mecanismo para hacer. Una vez que ya usted tenga su cartel, el tribunal se lo va a entregar y usted lo va a publicar en en el periódico de la localidad y con la anticipación que establezca el documento de condominio. O sea, que hay que buscar el documento de condominio para conocer cuántos días de anticipación debe publicarse justamente este cartel. Y una vez que salga la publicación en prensa, debemos agarrar este cartel, ponerlo en una copia así tamaño carta o tamaño oficio y colocarlo en la cartelera del edificio o en las entradas correspondientes. Esa es la manera de poder legalmente hacer la convocatoria. Una vez que ya llegue el día, como no hay presidente de junta, no hay nadie, pues la comunidad de compropietarios va a proceder a nombrar un presidente que va a presidir esta asamblea y además un secretario que se encargue de levantar las actas. Vamos a suponer que ustedes no tengan libros, porque en vista de que no tienen, no han tenido junta de condominio y no tienen libros, pues ustedes van a levantar esa acta en una, esa acta que es un acto jurídico, es un documento jurídico, en una hoja tamaño oficio, con los márgenes del papel sellado, en las condiciones que sea posible, solicitar la autenticación de esa acta. Van a levantar esa acta, van a firmar todos los presentes y una vez que tengan esa acta levantada, vamos a pedir la autenticación de esa acta a los efectos de poder solicitar posteriormente el sellado del libro. Es un trabajo hermoso, ojalá puedan hacerlo en forma adecuada, nos encantaría poder acompañarlos en este proceso de elección de junta de condominio y sellado de libros, al menos hacerles un acompañamiento a través de esta vía. Ya vamos a comunicarnos con usted, señora Betty, para ofrecerle este servicio adicional y una vez que ya tengan la junta de condominio, empezar a sesionar escribiendo en el libro de junta de condominio cada una de las reuniones que ustedes abiertan. Esta es la manera de elegirlo. Me encantaría saber cómo es esto que lo que funcionaba era una compañía anónima. Una vez que tengamos la información vamos a conversar con ustedes, quienes nos gustan en el programa del día de hoy para ver cómo funcionaba una compañía anónima dentro de un condominio. Esto sí es algo que yo nunca había visto. Bueno, de esta manera le damos respuesta a la señora Betty Platter, quien desde la ciudad de Mérida escribió al servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com.